Pero me encantaría que aparezca Escuchas, Clave Morse Les quiero contar que para todas las personas, familias que están buscando una administración nueva para su edificio o su condominio pueden encontrar en administradoreschile.cl la base de datos de administradores de edificios y condominios más grande a lo largo del país Por ejemplo, están capacitados con el uso de la plataforma para administradores Comunidad Feliz y además tienen conocimientos de la nueva ley de copropiedad 21.442, entre otros elementos Entra administradoreschile.cl y llena el formulario y te enviaremos gratis tres opciones de administradores de edificios para que tú elijas la que más te acomoda Una comunidad bien administrada es una comunidad feliz LAP, la tecnología que permite exportar y vender tus productos en Marketplace internacionales Conecta, publica y gestiona integradamente muchos canales a través de una sola plataforma Encontrarás aquí distintas herramientas para optimizar y eficientar tus ventas globales Exportar y vender en Marketplace nunca fue tan fácil como el LAP Conectamos Latinoamérica con el mundo www.labglobal.io Las noticias que debes saber Titulares en Clave Morse La salmonera Nova Austral logró revertir su estado de quiebra obteniendo la aprobación judicial para retomar su proceso de reorganización Este avance permite a la compañía continuar operando mientras negocia con sus acreedores asegurando la continuidad de sus actividades en medio de la crisis que afectó su viabilidad financiera tema que estuvimos viendo, analizando en los medios de comunicación económicos durante varios meses Bueno, esta medida marca un hito en los esfuerzos de la empresa por estabilizar su situación y evitar la liquidación total Recordemos que Nova Austral es uno de los grandes actores de todo lo que es la salmonicultura y la producción del salmón a nivel nacional y mundial La TAM Airlines eleva sus ganancias en casi un 53% durante el primer trimestre impulsada por una sólida demanda Sus ganancias alcanzaron los 459 millones de dólares Este aumento se atribuye a la fuerte demanda de su servicio y la expansión de su red de rutas La aerolínea destacó también la optimización de sus operaciones y una gestión eficiente de costos lo que contribuyó a mejorar su rentabilidad en un contexto de recuperación del sector aéreo Bueno, les quiero contar que en Clave Morse, en este espacio de los días viernes donde nos relajamos un poco, no por eso significa que es menos importante la entrevista o el espacio pero tratamos ya de pensar en el fin de semana salirnos un poco de la economía más dura sin embargo, siempre que tiene que ver con temas de negocio y tenemos en el estudio de Clave Morse, en este día frío, a Tomás Carrasco CEO de Be Fan Entertainment ¿Cómo estás Tomás? Hola Daniel, muy bien, ¿y tú? Bien, gracias Primero, ¿tuviste corte de luz? ¿Tienes corte de luz todavía? No, sí, estamos con luz por suerte Ah, ¿estabas con luz? Tuvimos un pequeño corte pero estamos con luz, sí Ya, bueno, pero el frío ese no hay nada que hacer, porque está muy helado, ¿no? Nada hay que hacer, sí Oye, cuéntanos, bueno, Be Fan Entertainment es parte del grupo GIT Marketing Experience CO, pero prefiero que tú lo expliques Primero, ¿qué es Be Fan? Be Fan es una empresa de entretenimiento enfocada en familia y fanáticos Lo que nosotros hacemos es, siempre asociado a grandes licencias Ya, trabajamos con Lego, con Hot Wheels, con Harry Potter, con Marvel Creamos, desarrollamos y producimos experiencias y eventos masivos para familias y fanáticos Ya, en el fondo un poco la visión es Hoy en día las marcas tradicionales tienen su negocio core Ya Lego tiene juguetería, Mattel tiene juguetería, Harry Potter es cine, Marvel es cine también Y cuando ellos quieren en el fondo conectar con las experiencias con las personas Hacen un salto cuántico a los famosos parques temáticos Porque son inversiones de cientos de millones de dólares Claro, otra dimensión Exacto, y que tienen un modelo más perpetuo Como decir, este es un lugar que va a estar décadas donde está Entonces nosotros lo que estamos haciendo es posicionarnos en la mitad Es crear eventos y exhibiciones que sean itinerantes Que puedan estar uno, dos, tres, cuatro meses y rotándolos por distintas ciudades Ya, perfecto Ahora, cuéntanos algunos eventos importantes que ha desarrollado Bifan A lo mejor mucha gente que nos está escuchando ha ido con su familia solo Y no tenía idea que eran hechos por Bifan Pero cuéntanos algunos símbolos de eventos o eventos que han sucedido en último tiempo Sí, nosotros partimos, bueno, creando Lego Fan Fest Ya De la marca Lego Es un evento interactivo Donde finalmente tú puedes ir, ver exhibiciones construidas con Lego Y también jugar con distintas estaciones Donde puedes armar, desarmar En el fondo hay una piscina de Lego Es un evento que lo hemos hecho durante ya cinco años en Chile Hoy día está girando por Latinoamérica Es un evento hito El segundo, Hot Wheels Ya Es un evento que también lo hicimos el año pasado Fue un evento muy grande y ya también está girando De hecho, este lunes lo abrimos en Manchester, en UK O sea, es parte también como del core del negocio Avengers Station también que lo hicimos de la marca de Marvel Finalmente lo hicimos hace dos años Y así una sumatoria de distintas licencias que son Siempre como nuestro mantra es trabajar asociado a licencias que tengan un renombre mundial Ah, ya, perfecto Siempre, eso es como nuestra base De ahí que sean conocidos Exacto, correcto O sea, no podéis crear un evento sin tener esa marca O que tenga de alguna forma ya una especie de fan o seguidores, ¿no es cierto? Hay compañías que lo hacen, pero no nuestra estrategia de negocio Ya, perfecto O sea, parte de nuestra estrategia de negocio siempre ha sido es ¿Dónde están las oportunidades de grandes licencias? Y asociado a esas grandes licencias, a esas grandes marcas Que tienen un capital potente, que tienen un grupo de fanáticos O un grupo de niños que ya siguen y juegan con los elementos A esas marcas nos vamos a hacer Entonces hoy día, por ejemplo, estamos desarrollando un nuevo evento con Hasbro Estamos en conversaciones con otras licencias también de cine Entonces, siempre es como, ¿dónde está la oportunidad de esta licencia que está en su pick? Donde creemos que se va a mantener por lo menos por los próximos 3, 4 años Y sobre esa licencia empezamos a trabajar y desarrollar uno de estos nuevos eventos Oye, y antes de entrar a lo que son los eventos, un poco a la experiencia Querían un poco agua más arriba al negocio, para entenderlo bien ¿Este negocio, de alguna forma, a ustedes se les ocurre un evento Y van y golpean las puertas de esta licencia? ¿O puede ser al revés, que llega esta empresa y les dice Oye, necesito en Chile o me gustaría hacer esto Y empieza a buscar quienes lo hacen Hoy día pasan, partimos con la primera Que era buscar oportunidades de licencia Donde creemos que podíamos desarrollar algo nuevo La compañía ya lleva 5, 6 años haciendo esto Ya hay un posicionamiento potente en la región Por lo tanto, hoy día nos pasa el escenario 2 Que es que se nos acercan las marcas y nos dicen Nos gustaría desarrollar esto Y nos ven a nosotros como un buen partner Como un músculo que ya entiende y sabe Lo que es desarrollar un evento de entretenimiento familiar Ya, y cuando se acercan las marcas Usted hace un estudio de mercado A ver si hay una fanaticada, me imagino De esta marca o de esta película o juego Y quería preguntarte eso mismo En Chile existen realmente grupos de fanaticada Más que en otras partes De ciertas marcas, de ciertas películas Yo me acuerdo, o sea Que siempre se decía que, por ejemplo Star Wars, Chile era uno de los países Donde había más fanaticadas de Star Wars No sé si sea tan así No sé si era un mito urbano o no, digamos Pero ¿existen estas fanaticadas en Chile? O sea, primero que todo Es siempre en términos relativos Ya Porque nominalmente No hay ninguna posibilidad Que tengamos más fanáticos de algo Que un país como Brasil ¿Ah sí? Claro, porque finalmente estamos hablando De un país de 18 millones de habitantes No, no, claro Yo hablo de términos porcentuales Claro, pero en términos porcentuales Efectivamente sí Chile a veces tiene como un comportamiento distinto Voy a dar un ejemplo Avengers Avengers es el top 1 En todos los países de la región Claro En Chile es de los pocos países Donde se da vuelta un poco Y es DC Ah, mira ¿Entiendes? Entonces como que tiene ¿Y por qué va a ser eso? No lo sé Pero tiene sus particularidades En ese sentido Y por eso es tan importante Para nosotros también Que lo tenemos dentro de la compañía Es tener un área de data Y de desarrollo De entendimiento De estudios de mercado Que nos permita también saber Cuáles son las mejores licencias Para cada uno de los países Porque finalmente Como además estamos operando En multipaíses No es que solo tengamos El desafío de entender Lo que pasa en Chile Tenemos el desafío De entender lo que pasa en México Lo que pasa en Perú Lo que pasa hoy día En Brasil En Uruguay En todos esos países Ustedes están Sí Nosotros hoy día estamos operando Hoy día tenemos Operación directa en Chile En Brasil y México Ya Y operamos a través de partners En todos los países de la región Y abrimos recién Europa Ya Que es lo que te contaba Que parte el evento De hecho el martes Ya Pero la experiencia En esos diferentes mercados Es más o menos la misma ¿O no? O va cambiando De repente según la idiosincrasia A cada mercado Se adapta según la idiosincrasia O sea La experiencia central Es la misma Pero uno va Haciendo ciertas adaptaciones Dependiendo de Si es que el público europeo Está acostumbrado o no A jugar en grupo Ya Ah claro Puede ser que tengan una actitud De no A mí me gusta jugar solo con mi hijo Ya Entonces la idiosincrasia chilena O la latinoamericana Quizá es No sé Más grupal Y sobre eso Uno va moviendo las dinámicas Pero el central del evento Se mantiene siempre igual Porque es lo que está probado finalmente Claro Claro Oye ¿Qué tipo de tecnología Ahora usan ustedes En Big Fan En Detrainment Para mejorar la experiencia Al usuario Cuenten un poco más De esa experiencia Las tecnologías que hay por detrás ¿Cómo Me encantaría saber Cómo lo arman Hay un comité editorial Vamos a tener esto Vamos a hacer esto Otro Una pauta Tú eres el experto En inteligencia artificial Tú en diseño ¿Cómo es El back office Digamos de esto? Obvio A ver Nosotros tenemos Un departamento creativo interno Que está compuesto por Arquitectos Diseñadores industriales Diseñadores gráficos Y el músculo creativo Es decir Como el desarrollo inicial De la experiencia Nosotros trabajamos con partners Que están fuera de Chile Ya Los procesos de desarrollo De una nueva experiencia Por ejemplo Hoy día nosotros estamos En tres desarrollos Una de Hasbro Y dos que no puedo comentar No, está bien Pero puedes comentar En exclusiva Cuando sea el momento Eso Muy bien La de Hasbro ¿Qué es lo que es específicamente? Estamos desarrollando Un evento Multimarcas Con todas sus marcas Es decir Un espacio donde va Con Vivir Nerf Con Play-Doh Con Mighty Pony Con Transformers Con Monopoly Todo eso en un mismo lugar Entonces ¿Cómo es el proceso de esto? El equipo creativo Parte desarrollando una idea Muy como generalista Luego se tiene que bajar Con el equipo de diseño Y arquitectura A un layout Cuando se baja Ese equipo diseñador De diseño Y arquitectura Y layout Se le pasa A un departamento interno Y ahí es donde empiezan Las aplicaciones De la tecnología Que tiene desarrollado Modelos predictivos De comportamiento De las personas En los eventos Y que te permite En el fondo Armar todas las teorías De flujo De los eventos Para ver cuáles son Las capacidades Porque al final Lo queramos o no Tiene que haber una conexión Con el modelo de negocio Que finalmente te aguante O no Ok, pero sirve Hacer un evento De 2000 metros cuadrados En verdad tenemos que hacer Un evento de 2400 metros cuadrados Porque esto es lo que creemos Que va a maximizar En el fondo La capacidad que necesitamos Comparado con el REVE Entonces hay una Hay una iteración Y en ese proceso De iteraciones Es tan constante Como ir y venir Con la licencia Que finalmente ellos Son los que te tienen Que aprobar el proyecto final Oye, ya ¿Y qué tipo de tecnologías Por ejemplo Uno puede ver En esta experiencia? Tenemos dos tipos La tecnología La separamos como en dos mundos La tecnología operativa Y la tecnología De cara a la experiencia En la tecnología operativa Por ejemplo Nosotros hoy día tenemos Nuestros eventos Tienen sensores de movimientos Para detectar Las emociones de las personas Ya Con esas emociones De las personas Lo que hace el departamento De data Es poder internalizarlas Procesarlas Y de ahí ver Cuáles son Aquellas estaciones De juego Que están generando Una mayor felicidad A las personas Sobre eso Ir determinando Que sean las que Se les vaya haciendo Foco para los próximos países Y de alguna forma Como estos son giras Generalmente Ir haciendo como un Un aprendizaje continuo Una mejora continua De nuestro evento Por distintos lugares Desde el lado La experiencia Eso es como Esa tecnología creativa Distintas cosas Portarte un ejemplo Hicimos un desarrollo Para Lego Donde tú tenías Una piscina De distintos ladrillos De Lego Ya Con el contexto De que tú armaras Un pez Entonces tú armas Tu pez Vas a un escáner Ese escáner Escanea tu pieza De Lego Tu figura Y lo transforma De un 3D A un 2D Y te lo lleva A un acuario Que está en una pantalla Y que hace Que tu figura Cobre vida Y empieza a interactuar Con todos los otros peces Que los niños También habían armado Entonces eso es como Pequeñas tecnologías No sé En el caso de Hot Wheels En el caso de Hot Wheels Lo que nosotros hicimos Fue Creamos un auto Tamaño real Que es blanco Y al frente Desarrollamos en el fondo Tablets O iPads Donde tú puedas ir Pintando el auto Y ese auto pintado Se vaya proyectando A través de Mapping En el auto real Y el niño pueda finalmente En vez de pintar una hoja En un papel Ir viendo en tamaño real Como está en el fondo Moviéndose su auto Claro Porque al final Si bien esto es una experiencia Física ¿No es cierto? Presencial Que es importante El tema online Durante Y después del evento Me imagino que es igual de importante ¿No? Mantener esa Esa fidelización Totalmente Totalmente O sea tiene un antes Durante y un después Sí o sí ¿Cuánto tiempo me dijiste Que tiene Bifan? ¿Cuántos años? Bifan tiene seis años Ya O sea Si va la pregunta A ustedes les tocó la pandemia Así es Y ahí debe haber sido Bien complejo Porque básicamente No se podía hacer nada presencial ¿Cómo fue? ¿O cómo influyó ese periodo? ¿Y cómo fue para ustedes? Lo que pasa es que nosotros Hasta antes de la pandemia La historia se resume así Nosotros partimos haciendo El evento del Ego 2017 del 2018 Ya Y en 2019 Justo a principio del 2019 Dijimos Acá hay una oportunidad De realmente hacer algo distinto Porque hasta ese entonces Lego era un proyecto Dentro de nuestra empresa madre Que es GIT Y en el 2019 dijimos Acá hay una oportunidad Hagamos algo distinto Creemos una marca Y ahí nace Bifan Recién en el 2019 Salgamos a buscar Más licencias De entretenimiento familiar Porque creemos Que hay una oportunidad En el mercado Salimos a buscar Distintas licencias Alcanzamos a tomar La de Hot Wheels Hicimos Lego de nuevo Y había un running De distintas licencias Que todas partían Entre octubre Noviembre Diciembre del 2019 Entonces finalmente Lo que nos pasó Vino el estadio social Tuvimos que cerrar En el fondo cortina Tuvimos que congelar Todos los proyectos Y nos quedamos Con un proyecto Que fuimos negociando Su contrato Para poder hacerlo El 2022 Cuando ya Proyectábamos Que eso hubiese pasado Todo Entonces Respondiendo a tu pregunta Durante el 2019 A fines 2020 2021 Estuvo todo En un congelador O sea En el fondo Lo que hicimos Fue Todos los equipos Que trabajaban En Bifan Se enfocaron En el negocio De GIT Que como tenía Una línea De marketing digital Se pudo mantener Pero hubo que Obviamente Achicar el equipo O sea Fue un periodo Bien duro Oye Tú hablabas Delante de la tecnología ¿No cierto? Diferente tipo de tecnología Pero Hay una tecnología Que está haciendo Bueno El reconocimiento Facial De las emociones ¿No cierto? Los sensores Pero como de alguna forma Todo lo que es la inteligencia artificial Que está tan en boga También es parte De lo mejor De esta experiencia O de la post experiencia Para nuevos proyectos Sí Hoy día nosotros Desde la inteligencia artificial Estamos trabajando cosas Como te decía Hacia adentro Mucho O sea Por ejemplo Nosotros hoy día Trabajamos con modelos De reporting De nuestra experiencia Que todos son generados Con inteligencia artificial Cuando yo te hablo De este trabajo De los layouts Donde en el fondo Se corren Distintos como modelos Distintos modelos Para poder ver Cuál es como La forma correcta En la que te debes Hacer el recorrido Y la experiencia Eso se hace también A través de la inteligencia artificial Y de cara a la experiencia Hoy en día Estamos desarrollando Distintas como Estaciones de juego Y de interactividad Que están asociadas A inteligencia artificial Todavía no están 100% listas Súper Oye Me pasa cuando te escucho Bueno Estamos hablando con Tomás Carrasco CEO De BeFan Entertainment Sobre Que es parte del grupo GIT Sobre Estos eventos Que son una experiencia ¿No es cierto? Como el de Lego El de Hot Wheels ¿No es cierto? Me pasa que cuando te escucho Me imagino mucho Niños jóvenes Familia ¿No es cierto? Pero hay mercados interesantes También en gente Más adulta Millennial O generación X Incluso Que también Hay fanaticadas De temas Digamos O está todo más enfocado El tema de niños Jóvenes y familia No Por eso de hecho Nosotros hablamos Que somos entretenimiento Familiar Y de fanáticos Ya Es decir Porque justamente Con el ítem fanático Lo que tratamos De empezar a abarcar Otras categorías ¿Cierto? Y en esa línea Por darte un ejemplo Nosotros el año pasado Hicimos un evento De Harry Potter Que este año El plan es volver a hacerlo Y ese Harry Potter Es un evento Que está enfocado En fanáticos No es un evento De niños O sea Es un evento Que el año pasado Lo hicimos en el círculo español Que es un baile Donde tú vas en el fondo Cosplayado O disfrazado ¿Cierto? Tienes un restaurante Tienes un show Tienes una barra Entonces Está enfocado En el fanático De Harry Potter Que generalmente Se mueven en un rango Entre los 25 Y los 40 años Milenios Correcto Claro Entonces Hoy día Nosotros Desde el año pasado Que ya empezamos A mirar Hacia las categorías No solamente Que fueran niños Y hoy día también O sea Tenemos En el pipeline Tenemos Dos, tres licencias Que apuntan a Personas definitivamente De una edad mayor Que los niños Y la tercera línea También tiene que ver Como con la línea Inmersiva Ya a ver Hay ciertas O sea Hay ciertos Hay ciertos Museos Que son muy entretenidos Museos de burbuja Museos de espejos Que son de renombre mundial Que también estamos evaluando Que eso abarcan De hecho Un público Un poquito más transversal O sea Porque tú puedes ir Con tu niño Y puedes ir tú Como fanático Es una Es una entretención Un poquito más Como cross A las dos categorías Oye Y ¿Cómo está La realización De este tipo De experiencias En regiones? ¿O están más enfocados A la región metropolitana? ¿O también están yendo A otras regiones De Chile A otras ciudades? ¿O es más complejo? Nuestro foco Hoy día está En O sea Hemos hecho Hemos hecho actividades Hemos hecho eventos En La Serena Hemos hecho eventos En Concepción Hemos hecho eventos En Antofagasta Pero para la categoría O para el tamaño De los eventos Que nosotros estamos Acostumbrados a operar Muchas veces El operar en regiones Se nos hace difícil Claro Porque son eventos Que es muy difícil Hacerlos rentables Con una estructura Tan cara Entonces nos tenemos Que empezar a mover A otros mercados Yo diría Nuestro foco Principal está Operar en el caso De Santiago en Chile En México Donde estamos operando En Río En Sao Paulo En Brasil En DF Tratando de ir a mercado En el fondo Que sean Más amplios Para el volumen Del evento Que nosotros estamos Pirando Oye cuéntame un poco Esta experiencia De haber salido De la frontera De empezar a estar En otros países Que cosas vienen Se vienen a lo mejor Bueno yo sé que hay Dos eventos Que no me van a contar Pero un poco La expansión Hacia otros países Esta misma Expansión Hacia Europa Cuenta Cómo ha sido Esa experiencia Como empresa De salir Desde acá A otras partes Claro Nuestro modelo De negocio Es Los eventos Nosotros los producimos Es decir Operamos nosotros mismos En aquellos países Donde tenemos operación Valga la redundancia Que es Chile Brasil Y México En los otros países Lo que nosotros hacemos Es un modelo De renting O de licensing Donde nosotros Nuestro evento Se lo arrendamos A un tercer operador Perfecto Como una especie de franquicia Literal Porque es literal Una franquicia Nosotros le entregamos Un manual Que tiene 45 páginas Donde está todo Lo que él tiene que hacer Con el evento Lo acompañamos En todo el proceso Lo supervisamos Lo acompañamos Vamos trabajando En el fondo Todo el desarrollo Pero el negocio Es de él A nosotros nos paga Un licensing Finalmente Entonces eso Ese modelo Es el que a nosotros Nos ha permitido escalar Decirte que estaba Volviendo oficina En todo el mundo Sería Incomprehensible Pero nosotros este año Por ejemplo Lego Partió en Santa Cruz En Bolivia De Santa Cruz Se fue a Paraguay Después de Paraguay Se fue a Montevideo De Montevideo Ahora está en Panamá Y de Panamá Se va a Ecuador Y de Ecuador Viaja a Perú Son eventos Que nosotros Lo que estamos haciendo Es que tenemos La red de partners Locales Que lo pueden operar En el caso De Manchester Que finalmente fue Como romper esta barrera De salir a Europa Sí, porque Europa Es otro mercado O sea, por eso Te quiero preguntar Esto es completamente Diferente Me imagino No conozco este mercado Pero me imagino Que hay más competencia También, ¿no? Hay más competencia De hecho está El parque de Harry Potter Por ejemplo Hablando de Harry Potter Exacto Exacto Sí, o sea Cuando te pasas a Europa Ya empiezas a compartir Con estos famosos A competir con estos Parques temáticos Que son instalaciones Que están fijas Y por eso En el fondo Lo que uno apunta Es que cuando tú Te vas a mercados Como el europeo Es que tú busques Esa licencia Que tú sabes Que no tiene un parque temático Claro Que es el caso de Hot Wheels En este caso Claro, ¿cierto? Y ha sido una experiencia La verdad Muy enriquecedora Uno general Creería que Que uno como empresa Latinoamericana Le puede costar O puede hacerse más difícil Trabajar en el mercado europeo Pero te digo algo Los chilenos Hacemos las cosas bien Ah, sí Sí, de verdad Yo siento que de verdad Hay una calidad profesional En Chile Que es admirable Y cuando uno trabaja Con otros mercados Te das cuenta Como es Y yo puedo dar fe de eso Oye Por último ¿Qué otros mercados vienen O qué otras expansiones Están pensando? Hoy día Seguir O sea De hecho yo Viajo a Europa Esta semana Cuando abrimos Manchester Y el foco es Seguir girando Por distintos países Hoy día estamos Conversaciones con Francia Con Holanda Con Polonia Viendo Sí Ahí está el parque De Asterix Así es Así es No, no Han pescado mucho Los franceses Este último mes Creo que No, están preocupados De otro tema Están con otras preocupaciones Sí Entonces es seguir Profundizando en Europa Y robustecer en el fondo El mercado latinoamericano Mucho con Brasil Tenemos varios planes Acabamos de abrir Un evento hace una semana Un evento que se llama Jurassic World By Brickman Es una exposición De Jurassic De la licencia Jurassic Donde tú tienes Todos los dinosaurios Pero construidos con Lego Ya Es una exposición De 2000 metros cuadrados Que está en el acuario de río Entonces hoy día es Seguir potenciando Nuestra licencia Y abrir nuevos Nuevos países en Europa Tomás Carrasco CEO de Bifan Entertainment Tomás Gracias por acompañarnos Clara Morse ¿Dónde la gente Puede estar siempre pendiente De los eventos Y la experiencia Que ustedes están haciendo? Nuestro LinkedIn En nuestra página web Es bifanentertainment.com Perfecto Entonces ahí vamos a estar viendo Las próximas cosas que se vienen Muchas gracias por acompañarnos En Clara Morse Y que tengas un muy muy buen Fin de semana Muchas gracias a ustedes Ya viene Aldea Global Con Fran Huerta Y Rodrigo Hurtado En este viernes Que queremos que termine luego Yo por lo menos Quiero que se acabe Esta semana ya Y los invito a revivir Todos los episodios De Clara Morse En Spotify En Youtube Seguirnos en LinkedIn Y en todas las redes sociales Y escucharnos De lunes a viernes Desde las 9 A las 10 de la mañana A través de la 92.9 FM Un abrazo Y nos vemos el lunes Y nos vemos el lunes